Un partido nuevo para estas elecciones, hablamos del partido digital y si no me equivoco además es la fórmula más joven también de todos los partidos. Hablamos además de la fórmula que se generó hace muy pocas horas y era una sorpresa ver quién iba a quedar en el lugar de la vicepresidencia. Ahí tenemos al candidato a presidente y a vicepresidente Daniel Colman y Diego Ruedes. ¿Cómo andan? Muy bien, buenos días. Bienvenidos, bueno. Muchas gracias. Vos ya estás como en casa, ¿no? Bueno, un poquito. Yo me siento como en su casa. Ahí va, un minuto de visita. Claro, yo entraba al canal y me saludaban y me dicen, ¿por qué lo saludan tanto? Quiero que me saluden como a él, decían. Lo que pasa es que a mí me quieren mucho. Bien, ¿y cómo se termina generando esta fórmula? ¿Cómo se termina cocinando, no? Claro. Tiene todos los piques ya, ¿eh? ¿Van a ir por la presidencia o van a ir al metro? Empezamos por 57 postulaciones, muchas de adentro del partido que personas postularon. Algunas vinieron de afuera, de gente que trató de autopostularse o postular a otras personas. Hicimos la mesa ejecutiva del Partido Digital un primer filtro según los criterios que habíamos manejado. Que la persona sea humilde y honesta para poder acatar la voz de la plataforma sobre la cual nosotros vamos a decidir las cosas y formular las propuestas de ley sobre las cuales vamos a trabajar durante el próximo gobierno cuando entremos. Tiene que estar mayor de 35 años y pusimos un detalle como un condimento que sea que esa persona incondicionalmente ya haya apoyado de alguna manera públicamente al Partido Digital. Al final de cuentas quedó un grupito selecto que les preguntamos si estaban dispuestos a ser vicepresidente y dos personas contestaron que sí de los que habían quedado. Cuando uno de los que había quedado, que es interno del Partido Digital y una excelente elección, se enteró de que era Diego Ruete la otra opción. Dijo yo doy un paso al costado para que sea Diego Ruete. Muestra honestidad, humildad y prioriza al partido obviamente y aprovecho para agradecerle nuevamente a Ale el haber hecho ese paso. Y de ahí tengo terrible vicepresidente en la fórmula. Bien. Y vos Diego, bueno, te conocemos en tu faceta de cocinero, educador preescolar, acá como compañero de la tele. ¿Y cómo fue esa decisión de meterte en la política? Bueno, yo vengo luchando por la causa que me lleva a la vida, que es la educación alimentaria. En Twitter me manifiesto bastante políticamente, soy muy crítico. Y como me encontré quejándome mucho del sistema, que hay cosas que están bien y hay otras que no están tan bien, también decidí ser partícipe de esta opción nueva, esta herramienta nueva, llamada Partido Digital, que es una herramienta. ¿Cómo lo veías antes de esta propuesta, Partido Digital? Lo veía como algo innovador y no me interioricé mucho más. Conocí a Justin hace tres años cuando organizó el TEDx de Durazno y justamente conocí a Daniel ahí. Pero en las redes, por ejemplo, le daba para adelante. No, 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 claro, claro. Después interiorizándome dije, bueno, mirá, qué bien y empecé a darle para adelante. Y justamente por darle para adelante en las redes fue que cumplí ciertos requisitos. Sin saberlo. Sin saberlo para ser candidato, porque yo no me postulé, me nominaron y acepté la nominación sin saber al principio que estaba empatando en votos con alguien de adentro del partido, que como dice Daniel, decidió cederlo ante la posibilidad de que mi nombre sea el candidato de vicepresidente. ¿Este es un ejemplo, Daniel, de lo que ustedes vienen a proponer, de la forma de hacer política de otra manera, digamos, usando las herramientas digitales? Sí, sin lugar a dudas. Y también la parte de la transparencia y de que todos nosotros como uruguayos podamos proponer, ¿no? O sea, el hecho de que el vicepresidente, mi compañero de fórmula, sea una persona que viene de afuera de la política, no es nada obvio en los partidos tradicionales o en la forma de hacer política como estamos acostumbrados acá en Uruguay. ¿Verdad los líos que tuvimos este mes con los candidatos a vicepresidente? Que también es un tema para el gran debate, ¿no? Hasta qué punto es importante que sean paritarios las fórmulas partidarias, en qué momento deja de ser algo equitativo o igualitario el equipo paritario y pasa a ser de nuevo una cosificación de la mujer, el a toda costa que sea una pareja femenina en la fórmula. Si bien es una persona hermosa Diego Ruete, en este caso nosotros nos fijamos porque sean hermosos solo por dentro y que tenga muchísimo para aportar. Agrega un montón, no solo a la fórmula, sino a nuestras capacidades para dialogar, comunicarnos, y además su exposición pública anterior por ser educador y cocinero también nos ha ayudado. Ya en estos días se ha visto como en muchos lugares los niños se han encargado de difundirlo al punto de que si la votación incluyera menores de 18 años, un poco el cheque... El candidato era el niño. La originalidad del Partido Digital es esta plataforma en la cual todos van a decidir qué posición va a adoptar el Partido Digital finalmente, ¿no? Si llegara, por ejemplo, al Parlamento. ¿Eso no te condiciona, Diego? Por ejemplo, tu causa, tu militancia social es la alimenticia, ¿no? Sobre todo basada en niños. Si el día de mañana la posición es que la política alimentaria nacional sea desayunar 200 gramos de panceta, un chorizo y dos vasitos de caña para todos los niños y gana esa mayoría, ¿qué haces? ¿Das un paso al costado o acatás lo que ha definido la mayoría del Partido Digital? Bueno, el representante del Partido Digital deberá acatar por un tema ético la decisión de la mayoría. Ahora, yo dudo que la mayoría informada sobre esto, debatiendo sobre esto, decida que ese será el mejor desayuno para los niños uruguayos. La educación alimentaria va a ser sin duda una de las principales propuestas que voy a proponer como ciudadano, como cualquiera de todos nosotros podamos proponer en la plataforma y además de proponer, se van a escuchar las campanas de referentes en el tema. Creo, confío, confío en que si bien no existe la educación alimentaria, ese tipo de decisiones tan radicales creo que no van a prosperar. El tema ha sobrevolado la política en los últimos años. ¿Hubo alguna legislación respecto a las meriendas, lo que se puede vender en las cantinas o no? ¿Cómo ves ese tema? ¿Cuánto más hay que hacer? ¿Lo que se hizo sirve para algo o es por la galería? No fue suficiente, no fue suficiente. Existe la ley de alimentación saludable, pero yo propondría ir un poco más lejos. Va a ser, ya se lo dije, va a ser mi primera propuesta en la plataforma y como lo vengo trabajando hace mucho tiempo, creo que plantar y cocinar en las escuelas es un debe que va a ser útil en salud, en educación, en economía, en impacto. Inclusive es un tema que está muy presente, digamos, no solo esto que hablaban, sino fíjense lo que ha sido la discusión del etiquetado de los alimentos, por ejemplo. Ha sido una discusión muy fuerte, muy árida, que recién ahora se está instrumentando, pero es decir, estos temas están muy presentes a nivel de las discusiones políticas. ¿Por qué tan árida esa discusión? ¿Quién puede estar en contra...? Y los empresarios. ¿Quién puede estar en contra de la salud de la población? ¿Por qué? ¿Qué es cola de paja? ¿Cómo es esto? Acá le vamos a dar una oportunidad... O sea, estaban en contra de las formas en que se estaba planteando, para ser más justos con lo que sucedía y de la información, cómo se daba y cómo se transmitía. Pero en definitiva es el mensaje final lo que importa, ¿no? Si comemos mucho de esto, no nos va a ser bien. Bueno, pero esto trae mucha plata. Pero esto trae mucha plata, y bueno, que se sepa que es así. La transparencia. Es otro de los pilares del Partido Digital, es la transparencia. Así que, sí, esto trae mucha plata, pero nos hace mal. Nos vamos a informar y la gente va a poder proponer y va a poder participar de esa discusión informándose. Es un tema educativo también, participar de esto. Es algo educativo con normas. Sí, los usuarios que participan de la plataforma Amigos, que no son los votantes del Partido Digital. Somos todos los usuarios de esa plataforma. Daniel. Todos podemos votar. ¿Cuáles van a ser las ideas motrices, las propuestas, capaz, que motrices del Partido Digital, aparte de esta que va a traer Diego, como no sé, como es el shock de austeridad en la calle Pou, la educación en Talvi, la reconversión laboral en Martínez, Partido Digital, ¿cuáles son las tres, cuatro ideas más importantes que van a poner énfasis en esta campaña? Como base de la plataforma, además de ser constitucionalista, o sea, nosotros nos vamos a basar en todas las propuestas que tienen, tienen que cumplir y acatar la ley o la Constitución o la ley internacional. Y ese es un detalle muy importante para que una empresa de embutidos no logre dominar las leyes a nivel merienda o desayuno. Por otro lado, además de ser educativa, la plataforma también cumple con uno de los ejes temáticos por los cuales nosotros nos vamos a basar en lo que es nuestra propuesta de gobierno para octubre, y es la parte de la educación. O sea, nuestra propuesta de ley en el tema educativo ya se están armando, la estamos armando entre muchos participantes, no solo gente del Partido Digital, sino gente de afuera. Hicimos mesas analógicas en el Rosedal, en el cual se tomaron un montón de insumos de las personas que participaron. Se hizo un debate con técnicos que la verdad que estuvo precioso y súper enriquecedor con técnicos de todos los partidos, y es la que es más avanzada de esta, porque se han hecho ya las tres etapas en conjunto. La parte de la analógica para que todos puedan proponernos solo a través de medios digitales, la parte de trabajo con técnicos, y la parte de elaboración de las propuestas de ley ya están bien encaminadas. ¿Tienen posición formada sobre temas de discusión cotidiana? No sé, Venezuela, UPM, ajuste... No se han trabajado en la plataforma, así que como partido digital no tenemos posición fija, pero cada uno de nosotros tiene su opinión y es libre también de plantearla. Y ahí entra una gran diferencia con los demás partidos. Yo puedo tener mi opinión sobre lo que está pasando ahora en Venezuela, y él puede tener otra, y el día de mañana... A verás que eso pasa en el Frente Amplio también. No se crean originales, por ejemplo. Pero sí vamos a ser originales en el momento en que MiVoz.uy decida tomar una posición respecto a Venezuela o respecto a la seguridad en Estados Unidos en este momento. Nosotros como fórmula del Partido Digital o simplemente como delegados del Partido Digital vamos a acatar esa decisión y vamos a defenderla con unas unidas siguientes en el Parlamento o en cualquier lugar donde sea necesario. Es que la disciplina partidaria tampoco se... Claro, no, aunque no sea la decisión personal tuya. Es disciplina partidaria, pero la podés tener diariamente, semanalmente, mensualmente, actualmente y una vez cada cinco años. No, y además de consulta permanente con los adherentes. Que eso hace de la disciplina... No es disciplina partidaria, es disciplina democrática quizás. Es donde nosotros vamos a poder... Es disciplina, porque capaz que la gente vota algo que tú no estás de acuerdo. Y en definitiva, si sos el que está sentado en el Parlamento, sí, es que gana la mayoría. Pero deja de ser disciplina partidaria y pasa a ser disciplina frente a toda la ciudadanía. ¿Hay algún punto donde el representante pueda decir, bueno, yo acá tengo una cuestión ética, prefiero que vote en mi representación mi suplente, porque igual el voto del partido va a estar...? Te la contesto sin problema porque lo tengo pensado. Puede llegar a pasar en un caso que mi moral y mi ética no me permiten votar, aunque sea constitucional y la ley internacional diga que está bien, y yo deje lugar a mi suplente. Por suerte, la normativa analógica del Parlamento lo permite. Cosa que también pasa. Si se llega un balotage que puede pasar perfectamente por las encuestas que están dando, ¿qué postura va a tomar el Partido Digital? ¿Nos incluye o no nos incluye? Yo creo que sí, Daniel. Somos la fórmula más joven y creo que tenemos... Con más cambios. Si la gente hace como en el 2005 y apuesta para el cambio, vamos a estar en el balotage. ¿Cómo se van a conformar las listas? ¡Qué fe! Vamos a tener una única lista que va a tener a Justin Gracide como primer diputado y otras personas en los primeros cinco que son parte del partido ya reconocidas. Tenemos una persona ya casi segura para primer senador. Estamos viendo todavía cómo se maneja el tema de primer suplente, segundo suplente, etc. No es tan obvio. Y ahora aprovecho tu pregunta para comentar que el 17 de agosto vamos a tener la Convención Nacional en la cual vamos a votar... ¿En qué ciber lo hacen? ¿Cómo? ¿En qué ciber lo hacen la Convención? ¿En qué antiguo? Es en la nube. Soy el mayor de la mesa, viste. Estás un poquito anacrónico. Son los 54 años, viste. La Corte Electoral nos obliga a hacerla de manera analógica. Tomá. Y necesitamos que 251 personas de la lista de convencionales que tenemos participen y voten a favor de Diego Rueta, aunque es el único candidato a vicepresidente. Sí, lo mismo que tienen que hacer todos los partidos. ¿Y cómo se van a financiar? Nosotros nos debemos también a cómo funciona el sistema, ¿no? ¿Cómo se van a financiar? De la misma manera que venimos haciendo hasta ahora, con transparencia extrema, a diferencia de los demás partidos. Justo acá tenemos una carta. Si ustedes en las internas mostraron todo... Claro. 7.662 dólares. Es más, los que los miran a rajatabla van a encontrar que estamos un poquito con un déficit fiscal nuestro, que fue puesto por personas del partido por el momento y se está cubriendo de a poco con las afiliaciones o donaciones particulares de cada una de las personas. Y justo hoy, aprovecho, vamos a mandar una carta a los demás partidos e invitarlos a dar el ejemplo a toda la ciudadanía y transparentar sus costos, sus ingresos y sus fuentes de ingresos. Por el momento, ningún otro partido de los tradicionales o no tradicionales ha seguido nuestro ejemplo. Nos da un poquito de lástima, todavía pueden hasta octubre cambiar su postura, ¿no? Pero ¿y cómo se financian ustedes? Nosotros nos financiamos con donaciones. Bien. ¿Para octubre también? ¿Hay un límite? Para octubre también. No, no hay límite. El límite es de que vos tenés que estar dispuesto a que tu donación sea expuesta con tu nombre, apellido y... Claro. No, hasta por razones fiscales hay que hacer eso. Por razones fiscales. Yo no puedo donar un dinero anónimamente al partido... Al nuestro no, a los otros sí. Y sería muy bueno... Hay un tope para donar anónimo. Sería muy bueno para la democracia... Se usa eso como trampa, ¿no? Claro. Sería muy bueno para la democracia que los otros partidos den ese paso de transparencia dando pie a alejar la corrupción que está detrás de todo esto, ¿no? Así que, desde el Partido Digital, los invitamos a transparentar sus finanzas. Es un arma increíble para frenar la corrupción. Y no debería ser tan complicado, menos en los tiempos que corren, que se auditen las cuentas de los partidos políticos, como se hace de empresas, de... En fin, de todos. Es tan complicado como que la industria alimentaria no nos quiera meter chorizos y... Nosotros aprovecho para ofrecer a los partidos que quieran seguir nuestro ejemplo, a ayudarles a transparentar de la mejor forma. No es tan complicado. Las tecnologías modernas lo permiten, lo facilitan. Y nosotros nos sirvió un montón la transparentación para encontrar errores nuestros en la subida online de los datos. Por ejemplo, surgió de que una persona se dio cuenta que había datos de una persona que no deberían estar, el nombre completo, con partes del documento. Entonces se bajaron esas facturas, se tachó los datos que no deberían estar y se subió de nuevo. Y eso surge gracias a una posibilidad de que haya casi 3 millones de auditores que con buena intención pueden hacer que el Uruguay sea un mucho mejor país. En el caso del partido digital, vos decías, a uno puede tener su posición, que no tiene por qué coincidir con la del otro. ¿También las pueden explicitar, esas posiciones? Sin dudas. O sea, yo te pregunto a vos, para el balotage, continuidad o cambio, que me respondés. Yo, como persona, te respondo de que vamos a dar libre voto y yo voto cambio. Cambio. En tu caso, Diego. Totalmente de acuerdo. Lo mismo que él. Igual. En este caso coincide. La otra, ¿Venezuela es una dedicadura? Sin lugar a dudas, pero hace rato, no hace unas semanas. Desde Chávez. Yo hago la última también. Y además es una antigüedad. Quiero hacer un agregado, porque Cancillería salió muy rápido a bajar el nivel de seguridad de Estados Unidos, pero ojalá se hubieran declarado tan ágilmente sobre Venezuela hace años. Es una pregunta bien antigua que muchos televidentes se pueden estar haciendo. ¿Pero son de derecha o son de izquierda? Me dijeron que tenga cuidado con el chiste. Ambizurdo. Ambizurdo es la persona que logra ser creativa e innovadora en todos los contextos. El ambizurdo o el ambidiestro están constantemente usando las dos manos. Para los que creían que era solo un chiste, también hay un contexto atrás. Nosotros tenemos que animarnos a ser innovadores y creativos para un mejor Uruguay. Y ahí es donde realmente no importa si vos venís de la extrema derecha a la extrema izquierda, centro izquierda, centro derecha o realmente del centro o de ninguna de ellas. Tenés seguro lo que aportar. Vivimos en una democracia preciosa donde todos podemos construir entre todos mejores leyes para el Uruguay. Y yo no quiero irme sin dejar claro que el Partido Digital es una herramienta de participación de todos los ciudadanos uruguayos habilitados para votar. Los invitamos a conocerlo, partidodigital.org.uy. Entren ahí, van a leer, van a ver de qué se trata. Hay mucho preconcepto, hay mucho error de interpretación sobre de qué se trata el Partido Digital. Investíguenlo, mírenlo, participen y nos vemos en las urnas. Están todos invitados. No solo los que apoyan al Partido Digital. Todos pueden participar. No se van a enterar por cartelería en las calles que existimos, se van a enterar por el compartir, el like o los comentarios de las personas o gracias a invitaciones como ustedes, porque nosotros, si bien la Intendencia está siendo muy benévola con las multas a los partidos tradicionales que llenaron de carteles y ensuciaron toda la ciudad, cuatro unidades reajustables por cartel debería ser, creo que solo con quien transparente de dónde sacan los fondos para pagar esas multas sería precioso. Pusieron mil multas, yo no sé cuántos carteles debe haber. Solo en mi cuadra debe haber mil doscientos. ¿Viste algún cartel del Partido Digital, Juan Miguel? No, no. De eso que somos vecinos de puerta, ni en la casa puse. La paz que está toda en el spam. Para aprovechar experiencias similares al Partido Digital en el resto del mundo. Tenemos en Buenos Aires el Partido de la Red, que no ha tenido tanto éxito como nosotros, a nosotros ya nos ha ido un poco mejor. Hay en Estonia algo similar, en Islandia también, en otros lugares. Hay 35 casos que nosotros conocemos que usan una plataforma similar a la nuestra, que está hecha en consul. ¿Pero qué participación ha tenido? Menos exitosa que la nuestra, está bueno que en algo los uruguayos seamos vanguardistas. Estonia es un país que en los últimos años se ha convertido en un país de revolución digital. El país digital, ahí está. Totalmente. Y la plataforma es la misma que utiliza Montevideo Decide, con las mismas garantías de seguridad, para decidir quién cambia, si se hace un banco en una plaza, esta es la misma plataforma para decidir si cuidamos el agua o la regalamos. Tiene menos bugs igual. Porque es de código abierto también. Quienes saben que es de código abierto pueden participar en mejorarla. Y condiciones de seguridad a la par de los bancos, ¿no? Es un... Al final es el tránsito nerd, ¿no? Juanchi. Juanchi, y para participar... Jaime ya quedó fuera de la charla. Lo voy a dejar, le estás girando, ¿no? No te quiero como... Yo los únicos bugs que conozco son los que se llevaron la cocaína por el aeropuerto. Serán bugs también. Ahí te tocan dos especialistas en educación, ¿no? O sea, no te olvides que tenemos seis tipos de cerebros diferentes, cada uno tiene su tipo de inteligencia, así que seguro sos nerd en otro tipo de inteligencia. Y para mí es un honor que me digas nerd. Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que siempre quise hacer? No, una cosita, pero no sale. Una cosita que me quedó pendiente, que hoy dije, se tienen fe, porque dijiste, si vamos al balotás, Juanchi te preguntó, quedamos libres, damos libre opción, pero en realidad eso no lo consultan. ¿Quién lo consulta? ¿Nosotros lo consultamos? No, no, si el Partido Digital... Claro, si eso también se consulta. Capaz que consulta la plataforma. Tenemos esa decisión como Partido Digital tomada, en el sentido de dar, en el caso de Balotás, la libertad de que cada uno de los miembros del Partido Digital vote según su opinión. A ver, no puede haber que votar a la interna para condicionar a la gente a que vote qué, porque después... El partido nuestro se juega en octubre. Nosotros, la diferencia de las... El Balotás, se elige el presidente, en octubre nosotros elegimos quién va a ser en el Parlamento los que nos defiendan, los que generen nuestras leyes, los que mejoren el país, los que hagan el cambio, y ahí es donde nosotros nos proponemos como alternativa para el cambio. Depende de cuántos uruguayos se animen a ese cambio, si es como en el 2005, salimos presidente y vicepresidente. Qué lío ese. Un lío tremendo, hermoso lío, para el cual quizás no lo tenemos demasiado pensado como uruguayos, pero estaría bueno que se tome en cuenta. De que cuanto más poder tenga el partido digital en octubre, más posibilidades vamos a tener de hacer esa quiebre y diferencial, y no solo ser el voto 50, sino ser también el 48, el 49, el 50, el 51. ¿Cuántos votos precisan para llegar a la Cámara de Diputados? Unos 25.000 para el trabajo. 25.000. Tuvieron 500 en la interna. 605. 605. No lo quites ni un voto. Pasaron los 500 para competir. Pero bueno. ¿Qué pasó? Le bajaste así de una a casi un secto de los votos. No, había que pasar los 500. Mala onda. 603. Y eso que se dice amigo. Sí, claro. Son los peores. No, mi amigo del barrio. Ya le sacaste 106 votos de una. Ya tramos en rivalidades de vecinos. No le presto más el buggy a tu hija. Llamar a la policía que hay que hacer una fiesta. Bien, no, y lo otro es, ¿qué pasa si lo llaman para integrar una coalición? Está complicada la respuesta. Para ese caso. Seguro que vamos a tener que mirar caso a caso. O sea, ¿qué plantean para la coalición? Eso seguro lo vamos a tener que ver en mivoz.uy y ver qué opinan todas las personas. ¿Cuáles son los temas de acuerdo? Y las coaliciones, aparte, comprometen la decisión de la mayoría. Esto se tiene que plantear. Nosotros vamos a exigir transparencia extrema y participación total. Esas no son nuestra base a cualquier negociación. Esto es innegociable. Eso es nuestra base. O sea, transparencia extrema permite que se limite la posibilidad de corrupción y la participación total. Nos permite, no solo que audites como ciudadanos, sino que también desde tu experiencia, tus conocimientos, participes y generes mejores leyes que a veces van a ser de izquierda, a veces de derecha, a veces de centro, a veces digitales. Totalmente nuevas. Bien. Daniel Goldman y Diego Ruete, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. 9 y 10 de la mañana. Vamos a actualizar los datos del tiempo.